Hoy que es Día del Niño, te diré cosas curiosas que son neta. Un estudio de la Universidad de Londres explicó que un niño de dos años puede hacer hasta 500 preguntas al día. Así que si tu hermano o hermana pregunta menos, no te quejes. De acuerdo con un blog especializado en niños, el 12% de los niños en el mundo son zurdos. Se dice que los niños y las niñas son capaces de reconocer el rostro de sus padres a partir de dos meses de nacidos. Aunque son incapaces de entender otras cosas del mundo, les gusta ver rostros humanos. El 10% de los niños entre 4 y 6 años de edad son sonámbulos, salvo raras excepciones. Este trastorno desaparece antes de la adolescencia. El mismo estudio reveló que un niño pierde 15 minutos de sueño por cada hora que juega videojuegos o navega en internet. Nunca dejes de ser niño y no perdamos la capacidad de asombro. ¡Feliz día a todos los niños y niñas! Esto es Neta. ¡Suscríbete al canal!